Bien, vamos a darle seguimiento a esta situación que ocurrió ayer en Puerto Plata y ver las diferentes aristas. Me preocupa cuando se quiere politizar esto. Por eso tenemos imágenes y documento visual de una cosa y de otra. Y no quitamos culpa al alcalde y cuestionamos al alcalde por cómo debutó. Yo tengo unas imágenes de que tenemos el poder de que estamos, que yo que a Walter Musa, a Walter Musa. Así no. Como también cuestiono, vi unas imágenes ahí que quiero ver si son recientes, que estaba el Camaño y Manuel Jiménez, a quien invitamos un par de veces al programa, tanto al show como a Énfasis, de manera incondicional. Y a eso es viejo. Pero Manuel también, que se maneja humilde. El muchacho no es muy humilde, Manuel Jiménez. De manera que vamos arriba, Roque. Y tenemos con nosotros a nuestros compañeros de la tele realidad. Por acá abajo te tengo a Rafael Ventura y a Graimer Méndez. Vamos a saludarlo. No hablen. Es saludándolo nada más. Hola, chicos. Y en el otro lado tenemos a Abelardo, Julio e Ivonne. Hola, chicos. Hagan así nada más. Hagan así nada más. Hola, hola, hola. En el orden que usted prefiera, señor productor. Adelante. Sí, lo que quiero es que, por el asunto de los delays, que seamos los más brevitos posible. Que cada quien, Ruskin, pueda en 45 segundos, un minuto, poder desarrollar algo. Se los pido, por favor, para que todos podamos ir por estas limitaciones técnicas. Adelante, Graimer. Bueno, vamos a empezar con Ivonne, la dama. No escucho, Ivonne, acá abajo. No escucho, Ivonne. No, Ivonne, no te estamos oyendo. Vamos con Graimer, entonces, en lo que resolvemos con Ivonne. Graimer, adelante. Buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Me escuchan. Debimos aprovecharla, que estaba diciendo algo sonriente. Perfecto, Graimer. Adelante. ¿Qué es lo que dice Ivonne? Bueno, yo estaba oyendo a Ivonne ahí en el fondo. Bueno, iniciamos la semana. Debimos aprovechar a Ivonne, que estaba sonriente. Lunes, martes, miércoles, jueves, cualquier día da igual en estos días de cuarentena. No sabe bien cómo es el ritmo de las cosas, pero aquí estamos. Bueno, evidentemente que el tema de la semana, el tema de estos días, el asunto este de Puerto Plata, y el famoso peregrino, Bildomio Adames, Bildomio Adames, que es el famoso peregrino que ha creado una situación ahí en Puerto Plata, en un aprovechamiento de lo que es la fe cristiana de este pueblo, para crear una situación absolutamente decepcionante y de una desaprobación. Yo creo que el ministro de Salud Pública se pronunció responsablemente, en el sentido de que todo el que tenía que ver, todo el que tuvo que ver con esa manifestación masiva de estas zonas en Puerto Plata, es un acto de irresponsabilidad, y alguien tiene que tener la consecuencia, alguien. Inclusive, el alcalde Roquelín, Diomedes García, me ha conocido como Roquelín, facilitó ciertas cosas para que eso funcionara, porque en Santiago, el alcalde de Santiago, Abel Martínez, prohibió la entrada por la ciudad del peregrino, y lo desvió rápidamente, y no hubo manifestación alrededor de eso. O sea, que ahí faltó un nivel de autoridad, y aprovechando la circunstancia que tiene la gente, de desesperación y de fe. Pero alguien tiene que ser responsable de esta situación. Yo creo que el alcalde Diomedes García, Roquelín, ha criticado muy mal, muy mal, y la dirigencia del PRM va a tener que intervenir esa alcaldía temprano, y oye que se lo digo, de ese alcalde seguir los pasos que ha dado en sus dos primeros días de acción, como alcalde, oye que se lo digo, en ningún momento le van a pedir la pregunta, o él tendrá que irse. Si no empieza los pasos, de las cosas que tiene que hacer como alcalde, como autoridad. Se está yendo el sonido, Graimer. Yo quiero ver la opinión de Ivonne, por favor. Hay una parte que estoy de acuerdo, él empezó muy mal, pero no tiene toda la culpa de esto, según mi percepción. Adelante, Ivonne. Gracias, Iván. Sigo sonreída, ¿verdad? Porque la verdad que esto es para morir de risas y no de vergüenza, pero de vergüenza porque ahí se reivindica simplemente la ignorancia y el precio que nosotros pagamos de la educación. Y ahí confluyeron, por supuesto que confluyeron todos. Desde el alcalde, con esa invitación desatinada, la Iglesia Católica es sobre todo el gobierno. Porque quién es que tiene que poner aquí los límites para el asunto este de la prevención del coronavirus, que no ha sido algo que ha estado en la agenda precisamente del gobierno. Ministerio de Interior y Policía, que ordenó, que incluso permitió o autorizó, que no es lo que se hace. También la de este peregrino, que no es nueva, porque es un peregrino reincidente, que tuvo su primera incursión precisamente para decirnos en el año 2014 que sin Danilo Medina nos íbamos a caer muertos todos en este país. Y entonces él hizo su primer peregrinaje para llegar hasta Palacio. Después tuvo menos suerte y hubo peregrinaciones más solas. Pero la de ayer, además de eso que yo digo, es un culto a la ignorancia que involucra incluso a la misma Iglesia Católica, que recibió al mentado peregrino o al tigeraje de este peregrino en la catedral, el gobierno que también se prestó, la policía, la DGC, el 911, y toda esa parafernalia que además involucra a Grainer Mendes, no solamente al síndico que recién se estrena de Puerto Plata. Y la alcaldía también, y vos, la alcaldía tiene su culpa. Claro, y el del PLD, que también, porque el hombre vino recorriendo desde Villaltagracia, ayuntamientos, todos, entonces todos tienen esas culpas. Pues entonces, en la lectura política, lamentablemente se le da cuando la balanza se quiere inclinar de un lado, y no voy a exculpar el de Satino, de Roquelín, cuando hizo una invitación, que por cierto, la invitación, le chequé la fecha, dice, y la hora, llega a las 2 de la tarde, y el señor peregrino se apareció a las 10 de la mañana. Entonces, repartidas las culpas, y yo creo que el denominador común y el primer responsable, ¿saben quién es? La ignorancia de este pueblo, que la utilizan por supuesto los políticos, porque además, como si fuera sacado de una, de una, de magia, ¡sas! Se apareció el candidato de los beledenses, señores, a limpiar y donde estaba, en la esquina, acechando. ¡Ja! Vamos a ver por dónde viene el montaje. ¡Qué lamentable! Porque mientras eso ocurre, Iván, y ahora sí se me borra la sonrisa de la cara, mientras eso ocurre, los dominicanos y las dominicanas seguimos expuestos frente a este virus que nos mantiene a nosotros ahí en Stop y no sabemos hacia dónde vamos, porque es en ese mismo Puerto Plata donde ya hay 13 muertos y donde hay una gran cantidad de infectados. Bien. Gracias, Ivón. Gracias, Ivón. Voy con Julio. Voy con Julio y voy con Abelardo. Que noto una soto sonrisa en ambos, en función de lo que Ivón iba hablando. A veces parecería, parecería, un poquito irónica la risa de ellos en momentos determinados, pero eso lo vamos a hacer al regresar. Vamos a darle seguimiento a esto. Yo reitero, yo creo que el Roquelín empezó muy mal, pero evidentemente no tiene toda la culpa de esto. Y siento mucha gente queriendo aprovechar, pescar en Río Revuelto. Y aún los que aprobaron, oye, Interior y Policía, la Policía, la Alcaldía, quienes sienten que hayan aprobado. Oye, como pueblo, el Ministerio de Salud también, que vi al ministro que quiso como politizar esto. Qué pena. Pero, oye, independientemente de que todo... Oye, nosotros como personas tenemos que tener la conciencia. Es más, aunque las autoridades digan, salgan todos. Nosotros tenemos que saber ante la seriedad que estamos viviendo. Y que uno tiene que tener ese distanciamiento físico obligatorio para que esto no se expanda. O sea, la ignorancia es algo que realmente nos arropa. Y eso fue un acto, desafortunadamente, de ignorancia. El show sale para todos. El show sale para todos. ¡Gracias!